Música Solo pasa por las calles Reprimiéndote en el barrio Es un mente entre sacando El motivo de su agravio Y es que no puede creer Que ya todo ha terminado Que su amor lo ha traicionado Entregándose al placer Solitario quiere ser Y ante alcaliz a un bravo Olvidarse de la mujer Que su amor se ha burlado Triste va Solitario con su pena Triste va Solitario con su pena Voy rebotando la tragedia De su cliente y caballero El que amaba con su empeño Fue tratado con su majestad Triste va Solitario con su pena En la que diga Él adoraba Él ha hecho amor Con su amor Y yo la reía Y yo la reía Pero el que la tanjo Comprendía El que amaba con su amor Triste va Triste va Solitario con su pena El que amaba con la gente Con su amor se ha burlado con su amor Con su amor Tiene con la arena La ilusión que hubo en su mente Triste va Solitario con su pena Que triste va Que vive el día Pa' que dejan los profanos A burlarse de ser hermano Que hoy se encuentra En la que diga Triste va Solitario con su amor Solitario con su pena Solitario con su pena Solitario con su pena Él la quería Él me adoraba Él ha hecho amor Y yo la trilla Pero el que amaba No comprendía El que amaba Venía la trata Triste va Solitario con su pena Solitario con su pena Y yo la trilla Solitario con su pena Sellitario con su pena El que amaba Que llegue ¡ Y yo reacción de su pena eliminate tu mina ¡Gracias!